Esto es muy querible, la verdad que siempre se hizo un festejo acá del 25 de mayo, es una tradición, digamos, el alfaigar de hacer este evento de folclore, del desfile de las instituciones, sobre todo del barrio, es como para conmemorar un hecho muy, muy, muy significativo para todos que es haber obtenido la libertad, ¿no es cierto? O sea, es un evento que no se puede dejar de hacer, es impostergable, como sea, chiquito, grande, llueva o no llueva, se lo tiene que hacer. Y esta celebración en la plaza de los 25 de mayo, en la cual conmemoramos varias efemérides que coinciden, el día 25 de mayo en distintos años, desde 1809, con el primer grito libertario en Chukisaca, 1810, la revolución de mayo, luego 1812 y 13, que tienen a Jujuy como un epicentro tan importante, bendición de la bandera, y en 1813, el legado de la bandera de la libertad civil por parte del general Belgrano, y luego 1842, fallecimiento del canónigo Gorritti, y 1868, fallecimiento de Juana Azurduy. Es decir, son varias efemérides que hacen a la construcción de la libertad y de los cimientos patrióticos de Sudamérica y particularmente de nuestro querido país. ¿Y qué te trae al pensamiento de todas estas casualidades o causalidades? Creería que tiene que ver con causalidades. Creo que es interesante elegir ese camino, porque son sucesos tan importantes, tan trascendentes, y que han ocurrido un 25 de mayo en distintos años. Y esta plaza de la ciudad, por eso justamente lleva el nombre en plural, es la plaza de los 25 de mayo. Por eso cada año nos congregamos acá, con la organización de la actividad por parte del centro vecinal, que viene realizando una tarea tan importante.